Sí, señores, el Día del Zurdo, lo tenías, ¿no? El 13 de agosto, el Día del Zurdo, una iniciativa de las organizaciones Left Handers International Inc. y The Left Handers Trabajando un poco por la inclusión de los zurdos Que, bueno, de alguna manera son minoría Uno de cada diez son zurdos El negocio de Ned Flanders cerró por... Leftorium El Leftorium, digamos, como para darle... Tengo que cerrar No, no, me refiero al día justamente del zurdo De haber cerrado como para agasajar a sus empleados, ¿no? Exactamente, ese día cerró ¿Qué ocupe ahora la ordenanza sale para los zurdos? Son zurdos, exactamente ¿Qué ocupe para los zurdos? Sí, sí, sí El 10% de la población es zurda O sea, son pocos y son cracks Los conocemos a los zurdos cracks Y bueno, con respecto a la música dijimos Bueno, vamos a traer un ranking sobre todo Para escuchar buena música en este final Y el puesto número 5 de los grandes artistas zurdos Está Phil Collins Yo sabía que Phil Collins era zurdo Phil Collins era zurdo para tocar la bata Para dibujar y para escribir también Mirá vos Sí, sí, sí Pero para tirar los centros no No, para el pie era derecho Mirá vos Sí Viste que él era carrerero derecho Claro, no, no sabía Un 4 Sí, sí, sí Un 4 También Sí, sí, hacía las veces de 4 también Sí, no bajaba nunca Bueno Pinta de 4 tiene Tenía, en realidad tenía el bombo Con el pie izquierdo y el high hat Claro, sí Sí, al revés Claro, claro De zurdo Claro Bueno Plantado de zurdo En la época de Genesis Este, su esplendor Este, cuando ya había dejado su carrera como carrilero Te discuto esa del esplendor Es cuando es Phil solista Sí, sí, se explota en los 80 Dijo, córranse ustedes que los hits los traigo yo Sí, 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 impresionante ¿Qué hitero en los 80 Phil? Cuando empezó a cantar Cuando empezó a cantar Madre mía Además una voz muy particular Madre mía Bueno, por eso le puse el número 5 Tampoco fue que con sus urdas salvo el mundo Quiero que reivindiquemos más a Phil Collins Phil Collins Voy a traer algo con Phil Sí Yo he traído un par de cosas de Phil Tiene que ser para cerrar el programa Para cerrar Hay que hablar de Phil Yo te diría que una vez Vi un video de Phil Collins haciendo un solo Y nunca vi Mirá que he visto bateristas pasar Nunca vi una velocidad Que hiciera Pero así era como que era El rulito Una batería El flaco Pero ni se le movían las manos Que ni se le veía Impresionante Puesto número 4 Movi está copadísima con Phil Collins Está cantando, ¿no? Sí, sí Muy bien Se había olvidado Me cortó la bolada Claro, justo que iba a entonar Que tenemos que entregar el programa, bro La mejor parte ¿A quién le querés entregar el programa? Bueno Puesto número 4 De los zurdos exitosos rockeros Kurt Cobain Que en realidad Cobain era derecho Escribía y dibujaba con la derecha Pero tocaba como zurdo Y bueno, es icónica su imagen Tocando con la zurda Dan Black Bueno, y siempre se caracterizaba por comprar guitarras Las hacía pelota Más barata ¿Le importaba más el sonido que otra cosa? No, le importaba tocar con lo que sea Te digo que respecto también al instrumento de cuerdas Cuando es un zurdo de instrumento de cuerdas También se divide en dos Porque hay un zurdo, por ejemplo Un guitarrista zurdo Que toca con la guitarra para derecho Pero puede estar al revés Puede estar para el zurdo Y otro que le cambie las cuerdas Como tiene que... Como queda Entonces ahí se te bifurca el zurdo Exactamente Bueno Cobain Ejemplo número 4 Ejemplo número 3 Tony Iommi Este... Un pilar de la música rock Metal Con riff inolvidables El único que estuvo en todos los discos de Sábado ¿No? Sí Y el único que tocaba con dedo de plástico Exactamente Bueno Después del accidente que sufre Tony En la fábrica Que se le cortan los dedos Este... La falange La falange, claro Y claro Como era el zurdo Usa esa mano derecha Con las falanges cortadas Con el mástil, ¿no? Exactamente Y tocando con su zurda Que era su mano hábil Las cuerdas Bueno La rompió Tony La verdad que Obviamente El zurdo como... Como el diegote Me hubiese sido mejor al revés Aprender a tocar No, porque como moves Los dedos que tenés cortados O sea, que tenés A la mitad Y lo uso para rasgar No, y pero... Ya tenés el plástico Incolcurado Pero para los riffes Viene con púba en la mano Igual él era zurdo O sea Tenés que modificarlo completo Un crack de ese nivel Bueno, tenemos el puesto número 2 Otro Para que veas La cantidad de zurdos Zarpados que hay ¿Cómo no está...? Bueno, no sé A ver Te voy a hacer una pregunta Del primero Sí La persona ya apareció En otra parte del programa La que va a ser número 1 Lo nombramos Pero no apareció No apareció mucho Bueno Jimi Hendrix Hendrix era uno de los zurdos Que tocaba con las cuerdas al revés Al revés Exacto O sea, con las cuerdas Los graves abajo Y los agudos arriba No, no Los graves arriba Él daba vuelta a la guitarra No, estaban las cuerdas cambiadas Arriba tenés lo grave Sí, sí, tocaba Pero tocaba Chambulaba Así con las cuerdas al revés Él tocaba La viola al revés Las clavijas hacia abajo Claro Y las cuerdas graves arriba Claro, claro Pero con las clavijas hacia abajo Nada más O sea, eran las clavijas Pero las cuerdas estaban bien O sea Hay videos Como te digo Tocando así Igual él prendía fuego Las guitarras Así que no cortes Pásame la trotocaster Cuando le terminaban De adaptar la guitarra ¡Tum! La prendía fuego El peor Los peores compradores Sí, sí, sí Va, no Había muchas quejas De los zurdos Realmente O sea Esto se había registrado Estas organizaciones En un momento En el cual Por ahí los zurdos No les fabricaban instrumentos No había latas para zurdos No los vendían Claro No los vendían Habían pocos Es el día del zurdo Justamente Porque pasó un accidente A zurdos Digamos Que no estaba adaptado El mundo para ellos Ah, bueno Exactamente Hasta que bueno Aparecieron los grandes zurdos Como este número uno Que de alguna manera Hizo que Que los instrumentos Para zurdos A pesar de que este Lo ha vuelto Y con la cabeza Tocaba Si querías Puesto número uno Para el número uno Sir Sir Paul McCartney Este Aunque al principio Volteaba la viola Este O el bajo Después ya cuando Cuando Después de tocar Y practicar mucho Ya se compró Su Hofner Su clásico Bajo Su Hofner Y lo tocó Lo tocaba como derecho Es igual Difícil decirle bajista A Paul Cuando decís Hay imágenes De Paul tocando el piano Imágenes tocando la batería Imágenes tocando la guitarra Canta Produce seguro Lo que quería Este Paul McCartney Este Bien nombrado También por Flea Como De los mejores bajistas De la historia Sobre todo por los arreglitos Que hacía Por Sí Esa es la única Por la sutileza La sutileza Para colocar el bajo Y porque justamente Eso es lo que explica El Porque es multi instrumentista Entonces es como que Tiene la cabeza Mucho más amplia Que solo bajo Capaz O sea Prevalece La La sencillez Y la sensibilidad Exacto Sobre el Talento Y el tecnicismo Y todo eso Claro Tengo más zurdos Por si quieren Para que Bueno Partamos despidiéndonos Venga Más zurdos Hermosos Del mundo de la música Por ejemplo Mark Knopfler Ajá Que no toca con púa Tremendo Que no toca con púa Exactamente Que golpeaba su viola Directamente Bueno era zurdo Ringo Starr Es zurdo Es No se muere Es Damon Alvan Era zurdo Ricky Martin Es zurdo Y señores Mirá vos Ricardo Carlos Vives Es zurdo Ojo Le pega con la zurda Muy bien Bowie Era zurdo Bowie era zurdo Mirá vos Este ¿Quién más? George Michael Mirá vos Mirá vos Y por supuesto Grandísimo Justin Bieber También es zurdo Mirá vos O sea que es de Pisis Y de Pisis Surdo y de Pisis Es importantísimo Bueno bienvenidos Amigos zurdos Bienvenidos al mundo A este mundo No se enojen Los queremos Y posta que son los cracks Los verdaderos cracks Cerati también Cerati era zurdo Para escribir Para dibujar Y esas cosas No se si para pegarle a la pelota Porque creo que nunca le vi pegarle a la guitarra La guitarra no era zurdo No Era derecho Para pegarle a la pelota Menos mal que no lo vimos No lo vimos Para cantar era zurdo Esta canción Temazo para irse Para mi es una de las peores canciones de George Michael Ah bueno Me parece espantosa esta canción ¿En serio? Si no no me gusta Es un temazo A mi no me gusta Pero que no te guste A que sea un temazo No 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 Admito que un temazo Si fue un hitazo Este es Carleth Wisman Monstroso Si Mamá Mandale Mandale fruta Vamos En realidad esta es de Wham No es de George Michael Ah verdad Es cierto Que finalmente no pudo ser número uno Que no pudo ser número uno Porque apareció el hitazo Que grabaron entre varios Claro Algo así Claro que grabaron todos los Por navidad No 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 Era algo de navidad Si era No me acuerdo Le quitaron el número uno Le quitaron el número uno Se lo arrebataron Este era número uno Pero En cualquier otro momento que saliera Un tema de George Porque estaba su amigo ¿Cómo se llamaba? No No me acuerdo Crack Crack Un dudo zarpado Bueno amigos Esto fue todo Gracias a la gente De Huevón Pizero Por acompañarnos En este camino En este viaje A la gente de Aborted Minds Van a escucharlos Porque son muy buenos Los saluditos De la semana Chino A Leo Que mañana La última escena En la casa firme Una casa que Convivimos Siete años Entre todos los amigos Así que Mañana Fin de una era Se lo invitamos a él Hermoso Hermoso Bueno Algo para recordar Para el viaje Tengan cuidado No tomen alcohol Cuando manejen Buena data Gracias Moj Un abrazo grande Buen fin de Adiós Hasta el jueves Que viene Amigos Gracias Amigos 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 Amigos